hola hola a todos los suscriptores del canal chiquillos, aquí venimos a hacer una cacería con un amigo Cristian está haciendo una cuchara, le dio hambre a mi cabrón no trajo cuchara aquí vamos a ver cómo van a caer los hueitos aquí vamos a ver cómo van a caer los hueitos hay un conejito que mate 82 o 85 y este mató uno también, así que fue el laburo de Chiruca ahí lo vamos a bajar chiquillos, lo aguanto llevamos dos aquí en algún lugar de chiles, estamos esperando allí al asecho le tiré a uno o a dos pero no le pego ahora, va a hacer 170 y tanto, y 200 y tanto esperamos poder bajar a unos 200 metros pero si no bajamos van a ver igual el vídeo, así que ahí lo voy a dejar chiquillos con lo que podamos grabar el vídeo les vamos a mandar un gran saludo a mi compita de la PC Pestual que no tiene ni un brío no tiene ni un pedazo de brío un saludo a sus jefes miren, aparto del alto temprano patrón para la pega a la tarde, pero para venir a casar no, para la pega ahí no, pero aparto a las 4 de la mañana estaba en pie saludo a todos suscriptores al canal, gracias por apoyar el canal, se agradece bueno, a lo mejor no había muchos conejos, pero de hambre no los vamos a joder ahí me compara de unos hueitos jajajajaja no tengo ni un pedido te estás grabando no hay nada te lo voy a rompe te miras Se va a la máxima Se lo cago un par de Primero, primero Se lo cago un par de Mira, pasó otro pago Oye Oye Paso otro pago Si Estoy preparando Paso un tiro Aguanta, aguanta, pero está Oye, estoy yo yo, pero cabrón Vamos a ver que paso Paso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buena ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo ando? Vamos a ver Vamos a ver El mío, cabros Y la red y cabros No salga, no salga Una máquina de esta red Se lo pezó con el húdoro. Ahí está, ahí está, lo máximo, 85 metros, por fin, segundo, 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 de ahí, las máquinas, el RTI, uno y uno vamos cabro, así que ahí estamos, a ver qué pasa que después. ¡Oh! ¿Picará de eso o no? Sí, picará de eso. Me compense mucho, de a poquito. ¡Me he tocado el tiempo! ¡No! ¡Oh! ¿Picará de eso o no? Tenía una rapura acá. ¡Oh! ¿Picará de eso o no? Sí, la rapura de eso. El viento, claro, el viento. ¡No! 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no va a salir bueno ya con dos conejitos los salvamos ya si ya los salvamos la mañana si cae otro bienvenido nos tomamos con unos viejitos que están llamando guachas así que igual los corretearon y tienen que arpillar varios conejos con guachas vamos a tener que comer pan de completo esto no es chiquillo porque nos pillamos del otro así que a lo que vamos a hacerle jajaja piendo pan no hay problema así que de eso po chiquillo ahi despues seguimos jajaja bueno la cocina de precipitura máxima gratis máxima gratis oficiado que mejor lo máximo precipitura saludo al penca del david tambien vamos tomando desayuno primera vez que tomo desayuno casando faltaba que me trajiera y no conmigo no te jodis de agua un perro de huevo un perro de huevo chiquillo un saludo ahi a al rodrigo campo que siempre me dice que le mando un saludo aqui estamos con con los colegas champuaro los maximo los palomero san javier chiquillo jajaja palomero san javier un saludo un saludo al fernando lastra al al de pan que tambien no tiene un brillo todo lo que estamos comiendo chiquillo después lo vamos a dejar todo camiando jajaja es mas o menos la vuelta jajaja pero vale la pena llegar aqui chiquillo un saludo un gran saludo al amigo domingo de san antonio nati junta tambien tiene un canal youtube asi que saludos para amigo domingo a lo mejor voy a ir a hacer una casería con el a san antonio mas adelante asi que un saludo con pita domingo y al amigo que me hizo la botellita igual le mando un gran saludo de santiago no me acuerdo el nombre de el pero voy a ponerlo abajo en el video le mando un gran saludo un saludo chiquillo para marcial tambien no estaba olvidando marcial chichon jajaja un saludo chiquillo un saludo chiquillo un saludo chiquillo siempre lo atiende bien chiquillo cuando vamos se agradece la amistad que tenemos un saludo chiquillo siempre lo atiende bien chiquillo bueno y bueno Gracias. Gracias.